En la fiesta de los montes, me contaba un día mi abuelo, que después de las cuadreras venían todos al ruedo, y al sonar de algún violín, acompañado de un legüero, levantaban polvadera los criollos de aquel tiempo. Tiempo glorioso decía, con esa voz tan sincera, aquel que no cante coplas, seguro se queda afuera. Esa era la manera de expresar los sentimientos, y tal vez improvisando, conseguir la compañera. Gracias a todos. ¡Vamos a la fiesta del monte! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pilar, bienvenida. Bueno, ¿te gustó que estés por allí? En este día de martes lluvioso. Acá la vela chacarera de oriente. ¿Cómo van el mí? ¿Todo bien por acá? Hoy estamos en el Chaco, el monte chaqueño, sería el. Y también el Chaco formoseño, el Chaco salteño, si te viene también. Hola Julieta, ¿cómo va? Hola Bea, ¿cómo estás? Te mandé un mensajito. Tenía dudas si era tu cumple, Bea. Si es tu cumple, te mando saludos. Julieta presente. Buenísimo, buenísimo. Ah, también el ensayo mientras hay señal. Bueno Lili, hasta donde puedas, igual después queda grabado. Hola Ana María, bienvenida. Sí Bea, por suerte nos podemos comunicar. Buenísimo. Me alegro mucho. Hola Emilce, buenas tardes. Bien, bien. Bien, ahí, entonces el Chaco salteño y el impenetrable, el impenetrable chaqueño. Bueno, tengo acá cerquita el celular, así voy charlando con ustedes. Entonces, bueno, se pasó rápido el tema, ¿eh? Se pasó rápido. Bueno, la idea es que hoy veamos Chacarera del Monte. Chacarera del Monte y un poquito el contexto de la documentación que la sustenta. Fue el 8 de agosto, vea, no sé por qué. Hay alguien que te saludó y me hizo entrar en la duda. Bueno, bueno, bueno. Entonces, salud atrasado. Buenas tardes a la María. Bueno, entonces, en principio, vamos a arrancar con la Chacarera del Monte. En principio vamos a dar el marco teórico que trabajó con esta versión de Chacarera del Monte. Voy a tomar dos documentos como base, digamos, ¿no? Si hay alguna pregunta me la hacen por aquí y después lo vamos comentando. Después les paso este resumen. Me han dado un resumen como para no pasar los textos completos y sí sacar las ideas importantes. Uno de los primeros autores que vamos a tomar es de Omar Fior del Mundo, que se llama el libro Manual de Danzas Focóricas Argentinas, que salió el año pasado, creo, hace poquito, hace dos años. Ahí hay un apartado donde trabaja la Chacarera del Monte. Y el otro es el libro del profesor José Benito García, que el libro se llama Criollo del Oeste Formoseño, y también habla de la Chacarera del Monte. En primer término vamos a trabajar con el del profesor García, José Benito García, a ver si hay alguna pregunta o algo. Buenas tardes, acá me van saludando. Hola Liliana, ¿cómo estás? Compañera, hola María Rosa, bienvenida. Marina, el mejor profe, dice Lili. Ah, cómo se nota que sos mi amiga, ¿eh? Omar Fior del Mundo, exactamente. Bueno, entonces, en principio, en relación a lo que habla José Benito García, dice que solamente, coreográficamente no marca diferencia. Lo que marca diferencia de la Chacarera del Monte son algunas cuestiones que tienen que ver de estilo. Y ya vamos a hablar de esa parte del estilo. Y habla específicamente de lo de este formoseño. Después coincide con la versión que plantea Fior del Mundo en cuanto a la orquestación. Violín, guitarra, bombo y acordeón verdulera, la acordeón de ocho bajo, la acordeón chiquitita. Cita algo particular que tiene que ver con el aro. El aro sería esta incorporación de la poesía que trabajamos la vez pasada con los aires, que tiene que ver con las relaciones. Pero esta vez que se dicen los bailarines una vez que termina la primera parte, entre la primera y la segunda. Y hace una recopilación de algunos textos, algunas poesías que se dicen en el campo. ¿Qué otra diferencia? Dice que las vueltas enteras pueden tener giros, pueden ir zapateadas y también se pueden hacer palmoteando. Son como tres variantes que podemos indicar en relación a las vueltas de la chacarera. También indica una cosa muy particular. Fíjense que nosotros no la hemos trabajado, pero sí se las trabajan en las peñas. Que si hay muchas parejas van intercalados. O sea que un varón de un lado, otro varón del otro lado, si bien están todos alineados, pero van en distintos alternándose. No van todos los varones del mismo lado, ni todas las mujeres del mismo lado. La introducción con palmoteo dice, esto también es otra característica. Y también lo cita a Coco Gómez, recientemente desaparecido, que ha fallecido por el tema de COVID, como su principal exponente, y quien lo registra en Zagay como un género musical y coreográfico nuevo, como chacarera del monte. Lo ubica también dentro del folclore vivo, esto quiere decir que lo podemos encontrar de forma espontánea, y que más allá de lo estilístico, no lo va a diferenciar con lo coreográfico. Así que solamente de estilo, y acá vamos a trabajar un poquitito lo que tiene que ver con el estilo, porque es Gior del Mundo el que aclara un poquitito estas influencias que tiene esta chacarera del monte. A ver, hola Leonor, hola Oswaldo, bienvenido. ¿Quién más tenemos? Larisa Rodríguez, bienvenida. Mirta, bienvenida. Bueno, con respecto a las influencias, vamos a decir que es una chacarera donde tiene varias influencias. Y vamos a la parte de esta confluencia regional que tiene esta chacarera y que tiene que ver con varias provincias. En principio, vamos a decir que de Santiago del Estero, bueno, Santiago del Estero es como hablar de las chacareras en sí, pero el bombo básicamente lo hereda de Santiago y el violín. De Salta se hereda también el violín, y de la parte litoral, que puede ser corriente, chaco también, se hereda la acordeón, esta acordeón, la verdulera, ¿no? Y entonces, esa fusión va a provocar algunas características en el estilo. Una de las particularidades, nosotros trabajamos el paso básico. Un, dos, tres, que es un paso valenciado. Vamos a trabajar un paso valenciado, pero va a tener una influencia rítmica con el chamamé. Voy a poner un chamamé, y fíjense cómo vamos a hacer este paso. A ver si lo puedo... Si yo hago un paso básico, estoy haciendo esto. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Pero difícilmente bailemos solamente así el chamamé. Probablemente hagamos esto. Un, dos, tres. ¿Se nota la diferencia? Un, dos, tres, un, dos. El acento es más largo. Un, tres, tres. Si yo avanzo, está pronto. Uno, dos, uno. Se elaboró ciegamente. Uno. Y al avisarle a un vecino que su madre había muerto, contestó tranquilamente. No quiero dejar de guardar. Es que se le falta la cadencia del paso. No hay tiempo para llorar. Eso. Si este paso, que lo prolongo y uso un poco la flexión, también lo hago que se note en todo el cuerpo, probable que también mueva un poco los brazos. Exacto. Lo hago ese paso. Lo cortamos las piernas. Lo cortamos las piernas. Lo cortamos las piernas. A ver, sí. Bien. Aún vive la leyenda de aquel hijo bandido que ya la por castigo. Bueno, eso con respecto al paso. Lo vamos a ir incorporando. ¿Sí? Lo vamos a ir incorporando de a poquito. En la versión de Fier del Mundo, o la que propone Fier del Mundo, hay algunas particularidades. Una de las primeras es que el zapateo dice que es un zapateo de chamamé. Hola, Magda. Bienvenida. Hola, María Cristina. Bueno, gracias por el chamamé. Dice, va a tener influencia en el zapateo también, vea. Porque habla de un zapateo de chamamé del parará. Ahora, ¿cómo es el parará? Es un zapateo que rítmicamente se llama parará porque la palabra parará representa la rítmica del repique. Parará. Por ejemplo, son tres movimientos ta-ta-ta acentuados sobre el final. Ta-ta-ta. Si eso lo hago en forma consecutiva, es parará, 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 parará. El último es el que lleva el acento. Parará, 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 parará. Es como un galoque. Yo voy a poner uno más lento. A ver cuál es el más lento. Eso. Pa, pa, pa. ¿Se acuerdan que puedo ir involucrando todo el cuerpo? Y después van a ir variando los movimientos de acuerdo a lo que quiere hacer. Ahí vamos. Cada vez. Voy a exagerar más. Cuanto más rápido, voy a hacer más chiquitito. Muy bien. Si bien él habla del parará, nosotros conocemos unos cuantos repiques. ¿Sí? El taconeado, el arrastrado, ¿sí? El cepillado. Pero hay un repique particular que tiene una cantidad de cinco movimientos y que se trabaja con el tacatataca, tacatata, tacatata. Como si fuera el parará, pero le agrego dos más. Tacatataca, tacatata, tacatataca. Un, dos, tres, un, dos. Y vuelvo a empezar. Un, dos, tres, un, dos. Dejo el peso. Un, dos, tres, un, dos. Ese es uno de los zapateos que vamos a agregar para incorporarlo con el repiqueteo. Hola, Gustavo. ¿Ahora quiere bailar chabamé, Pilar? Ya vamos a bailar. Hola, Roxana. Bienvenida. Felipa. Buenísimo. Que le guste la clase. Vamos a poner otra vez el chabamé. Y vamos a hacer este repiqueteo. Un, dos, tres, un, dos. Y el último es largo. Se logra ver. Le pongo de perfil. Le pongo de espaldas. Ahí vamos juntos. Si quieres es que sigue el ritmo. Una vez. En este punto me parece importante destacar algo. Cuando nosotros le preguntamos a alguien que baila espontáneamente, que lo haya aprendido de su padre, de su abuelo, de quien sea, siempre las respuestas van a ser más o menos parecidas. ¿Cuándo van a zapatear o qué zapateos van a hacer? Son aquellos que sugiere la música. Que la música le va diciendo, le va pidiendo. ¿Cómo le pide la música? Es justamente con la cuestión rítmica. ¿Verdad? Con la cuestión rítmica. Hola, Silvia. Bienvenida. Me agranda el corazón al escuchar el chamamé. Dice Silvia. Qué bueno. Me alegro mucho. Estos mismos zapateos vamos a ver si lo podemos incorporar en la chacarera. ¿Sí? Yo les dije entonces. Por un lado tenía influencia de Santiago del Estero, de Corrientes, de Salta. Y acá, Fior del Mundo va a decir que confluyen varias culturas. La criolla del Noah, la guaraní del noreste argentino y la cultura toa. Y después habla de otras influencias menores, que habla de las turcas, como la sirio-libanés y como gringas entre los polacos, rusos, ucranianos. O sea que, fíjense cuántas influencias culturales hay en esta identidad musical que Salta le proporciona el violín, Santiago el bombo legüero y el este, que es Corrientes y Chaco, le va a proporcionar el acordeón de dos hileras o las verduleras, las guitarras chamameceras o guitarras de polca. Y posteriormente habla de Formosa y el Gran Chaco, para no quedarse exclusivamente con la zona del impenetrable chaqueño. La Mucha Orcada, la Rana Ahogada y la Pisa Perro son tres temas emblemáticos de Coco Gómez. Coco Gómez era origundo de Puerto Lavalle, provincia de Chaco. Él es el que va a llevar la bandera, prácticamente, y esta cuestión que se propuso de difundir la Chacarera del Monte. Vamos a escuchar la Mucha Orcada, que en principio era una composición inspirada en Tarragorros y en Tránsito Coco Marola. Fíjense que las inspiraciones son de dos chamameceros. Y primero se llamaba La Pocha, y después en homenaje a su creador, pero después la cambiaron a La Mocha Orcada. Quiero que escuchen un poquito la música. Vamos a escuchar la introducción. Y en la frase dos vamos a entrar con el zapateo. A ver, ahí arrancamos. Esta es la intro, que tiene seis. Seis, repite. Dos veces con la introducción. Acá viene la chupa, es... Y corta. Y corta. Ole, la frase de la vuelta. Intentamos hacer el zapateo. Ahora, y... Y otra vez. Otra frase. Intentamos hacer el parará, que es como un galope. ¿Entiendes cómo? Es muy, muy, muy fácil el parará. Ahí está. Exacto. Tres movimientos para el parará, cinco, si es el otro zapateo. Ahí me queda bien esta frase. Tres, cuatro, cinco, si es el otro zapateo. Tres, cuatro, cinco, si es el otro zapateo. Tres, cuatro, cinco. Ahí más. Para acá. Corto. Ahí más. Y ahí se acaba. Voy a zapatear los últimos. Y terminó. Exacto. Esa es la mocha horcada. Muy bien. ¿Cómo anduvieron? Interesantes las explicaciones. ¿Vieron? Sí, en toda la raza hay una serie de cuestiones. Y en esta, como relativamente es una piel de una música que se ha popularizado en este último tiempo, a partir de 1900. De hecho, los informantes que tenemos, más o menos hablan de 1924, por ejemplo, Antonio Miguel Nievas, que es el que hace la composición de la mocha horcada. Después, Walter Chamorro, de San Martín Chaco, más o menos aproximadamente en 1900, empiezan a comentar o a ubicarla a esta chacarera. Esto es referente a los informantes. Entonces, vamos a ir ahora con una particularidad. Vamos a empezar con un zapateo y un zarandeo. Nosotros hemos trabajado recién el paso con el ritmo de chamabé. Un, ta, ta, un, ta, ta. Vamos a tratar de incorporarle eso al zarandeo. Voy a poner otra. Vamos a poner, dijimos, tres chacareras emblemáticas. Una era la mocha horcada, la otra es la pisa perro y la otra la rana ahogada. Vamos a ir con la pisa perro, que me parece que es la más lenta. Vamos a practicar el paso con la pílmica del chamabé. A ver, que me quede un cachitito de tiempo para trabajar el samba. Todas las vueltas son de seis en la chacarera del monte. Un, dos, tres. 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 Vamos a hacer un zarandeo rondo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien, muy bien Bien, acá lo que vamos a hacer es no quedarnos estrictamente en lo que dice Fior del Mundo Y solamente hacer lo que dice él o solamente lo que dice el profesor García Sino que vamos a poderme echar un poquitito y mezclar un poquitito estas informaciones Esto quiere decir que algunos los vieron de una manera y otros los vieron además bailarse de otra o con otras posibilidades Así que en eso vamos a ir trabajando las distintas formas Una de las formas que coinciden de los dos autores es esta vuelta con contramarcha o con giro Que entendemos que son con giros y contra giros porque tiene esta idea de contra girar O estas formas que saben como las llaman popularmente vueltas enteras en 8 Pero justamente no son 8 compases, a veces confundimos eso La vuelta en 8 es porque la forma que recorro tiene una forma como del número 8 Esto quiere decir que voy en este sentido y cambio el sentido para llegar Voy en este sentido y cambio el sentido para llegar ¿Cuántos compases dijimos que tiene la vuelta entera? 6 Entonces tengo que apurar un poquitito el tranco diría mi amiga Liliana Una, una, uno, dos, en el tercero contra giré, uno, dos y en el tercero contra giré Son 6 compases por lo tanto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esto es si lo quiero hacer en forma de 8 Pero puedo hacer un girito o un contra girito cuando voy al otro lado Y para volver vuelvo más tranquilo Como una media vuelta común Vamos a practicar las dos formas La primera forma que vamos a practicar va a ser con las dos en forma de 8 Y si no, con una S y una vuelta común Vamos a volver a la misma chacarera Lo vamos a hacer en forma de práctica Lo vamos a hacer en forma de práctica Tocan la agüita, no se olvide Acuérdense que empezamos con zapateo y zarandeo Esta parte es zapateo y zarandeo Voy a la primera vuelta en forma de 8 Voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ahí va el zapateo y zarandeo Voy a ir en S y vuelvo directo Ahora Uno, dos, tres Me tomo un tiempito más y vuelvo derecho ¿Se entendió eso? Perfecto Perfecto Bueno Ahí no me queda más frase de 6 Ya no me queda más frase de 6 La vamos a dejar En la segunda vamos a volver a practicar Una vuelta en forma de 8 Y la otra con una sola S y vuelvo derecho A ver como para todo Practico el zapateo Y casi Otra vez En 8 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y vuelvo Uno, dos, tres Y contacto En S, voy en S Vuelvo derecho Eso Practico el zapateo Otra vez en S En S Parada Muy bien ¿Cómo anduvo eso? ¿Cómo anduvo? A ver si alguien quiere hacer un comentario O alguna pregunta A ver, a ver, a ver ¿Hay un orden de pie especial para el zapateo? No No, Pilar Puedes empezar con el izquierdo Con el derecho Con el que te quede más cómodo Algunos lo trabajan alternado Lo cierto es que generalmente veo que Lo resuelve o con izquierdo Comenzando todos con izquierdo O comenzando todos con derecho Pero es muy raro verlos alternados Se me chocan los pies Dice Emil Bueno Bueno Gracias Gracias María Cristina Sí, sí, sí A ver ¿Qué dice? Buenísimo La Mucha Horcada Me encanta De 10 Saludos Soy alumno de Marcelo Taquilaferro Bienvenido Dante Bienvenido Un gusto que estés ahí Me logró volver a verlos Dice Horacio Vamos a ver si vamos a poder presencial Porque ya tengo un listado Y tengo lista de espera Toda por ahora Porque son muchas personas Y por protocolo No puedo meter en el salón Tanta gente Imaginate un día como hoy No podemos meter mucha gente En realidad tengo 27 28 En el listado Así que Algunos en lista de espera Pero bueno Ya vamos a poder Volver O pueden volver Los días más lindos Y podremos trabajar afuera Vamos a trabajar Entonces Pensemos En la coreografía Que propone Fior del Mundo Zapatí, zarandeo Vuelta Zapatí, zarandeo Vuelta Zapatí, zarandeo Media vuelta Y zapateo del varón Giro de la dama O zapateo O giro de la dama Y avanza el varón O giro de los dos Puede ser también Las ideas principales Ya las tenemos Que es la de zapateo Dimos las características Del zarandeo Dimos las características De las vueltas En forma de 8 O en forma de S Y vuelvo derecho O en su defecto Lo que dice el otro documento Las vueltas pueden ir A veces con giro Pueden ir con palmoteos O pueden hacerse Las vueltas zapateadas Y seguir con la coreografía Más difundida Que es la de avance Retroceso Giro Y después de la media vuelta Hacer un giro y coronación O sea que se puede bailar De varias formas Esto quiere decir Se perdió Dice Horacio Recién entra Bueno Bueno a ver Horacio Decime en que te perdiste Y vuelvo a repetir Las chacareras entonces Las del monte Las vamos a trabajar Como las formas Que tienen Las particularidades Esto quiere decir Que la particularidad Que vamos a señalar En esta Es la que señala Fior del mundo La que empieza Con zapateo y zarandeo En reemplazo De el avance Retroceso Y el giro O sea que Zapateo y zarandeo Luego hacemos Vuelta entera Otro zapateo y zarandeo Va al segundo Vuelta entera Tercer zapateo y zarandeo O sea que en esta Tenemos tres zapateos y zarandeo Porque La primera Que era avance Retroceso y giro Ya no lo hago Y hago zapateo y zarandeo Para terminar Vamos a hacer lo siguiente Hago Media vuelta En ese Y luego El varón Va a zapatear Va a zapatear Y va a avance Y va a coronar La dama Si va a hacer un giro Uno Dos Tres Y corona en el cuarto ¿Si? ¿Estamos? Vamos a practicarla De esa manera Voy a trabajar La primera Voy a hacer El rol del varón Y la segunda Voy a hacer El rol de la mujer Ahí está Vamos a ir con Dijimos que había tres Vamos con la pisa perro De vuelta Que es la más lenta Empiezo con zapateo El ocho Si quieren hacer solamente Un contraestilito O le hago dos Vamos Zapateo de chamamete Usando No le hago la contramarca Y vuelvo derechito Cambio de zapateo Medio vuelta Voy a zapatear Y termino el centro ¿Si? El varón zapatea No más Yo le hace vueltas Y zapateo el varón Cambio de rol Voy a hacer El rol de la mujer Buen rendido Voy a dar vueltas En forma de ocho En forma de ocho En forma de ocho En otra vez Solo una S En la vuelta Buen rendido A ver la parte De nuevo Conriguen Hoy la propia Banda Buen rendido Ese Ahora si La dama Seguido Como anduvo A ver A ver A ver Magdalena Es muy linda Y muy sencilla Exacto Si María Cristina Me ve casi en aire Es que bailando Y este Hablando Se complica un poquito más Además les cuento Que tengo una luz Que me Que me está matando Analia Gómez Tarde Pero nunca es tarde Analia Así que Tranqui Bueno ¿Cómo anduvo En esa chacarera? Recuerden entonces Yo me plantearía En este punto Un detalle más ¿Será que siempre La dama Va a hacer el rombo? Creo que también En eso Podríamos relajar Y así como Las vueltas enteras La podemos ir variando O con zapateo O con palmoteo O con contramarchas O con algunas contramarchas Y otras no Entonces Creo que el zarandeo También Lo más importante Del zarandeo Tiene que ver Con un movimiento De va y ven Que es un coqueteo Y que tiene un acercamiento Y un alejamiento Hacia el varón Y creo que ahí Está Como El El Fundamento La razón de ser Del zarandeo En las damas Así que yo Lo podría Pensar Como Como variable Esa parte Un poquito tarde Amalita No pasa nada Amalita Vamos a bailar una más Vamos a bailar una más La rana abogada Vamos a poner ahora A ver Acá Y después pasamos Voy a ver Al rol del varón Voy a hacer Un zapateo Voy a hacer Un zapateo común Si alguno No le sale Repite De chamamelo Voy a hacer En forma de 8 Un zapateo común Un zapateo común Voy a hacer Un zapateo común Entra un booster tarde Y tenía que haber enlazado Cuando hice el contra Quiro Una zona S Una zona S Fuebo derecho Un zapateo común En el zapateo común Y una zona S Puedo hacer el giro Puedo hacer avance O puedo hacer zapateo Avance Quiere decir Voy al encuentro Voy al encuentro Y corono Y corono ¿Ves? A ver Que lo mostré En la segunda Se repito ¿Puedo hacer esto? Tal vez no puede hacer Vamos a seguir En ese Otra vez Otra vez Otra vez En ese Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Y vuelvo Y se acaba Y se Y vuelvo 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 Exacto ¿Cómo anduvieron ahí? A ver Dante Delgado Me encantó Los zapateos Pero quiero aprender Más Dante Bueno Ya vamos Tranqui Tranqui Se puede empezar Con el zapateo Si Se puede empezar Con otro zapateo Osvaldo No hay ningún problema El zapateo Del chamamé Nosotros lo marcamos Como una particularidad Esto que hablamos Al comienzo De la influencia Del chamamé De las chacareras Con violín Y bombo Incluso En algunas chacareras Del monte La influencia Del canto De la copla De la baguala Mezclada con El ritmo de chacarera También es una influencia Los nombres De las chacas Dice Pilar Las tres más importantes O las más emblemáticas La mocha horcada La pisa perro Y la rana ahogada Son tres De las chacareras Más emblemáticas Hola Susi Bienvenida Tomé agua Y descansé Dice María Cristina Muy bien Hola Isa Adriana Bienvenida Maravilloso Dice Liliana Aflojale un poco Cuidado Cuidado la fiambrita Bueno No bien Bien No estoy cansado Tenemos una hora Nada más Y la idea Era poder seguir Con un poquitito De zamba Para poder después Asociar Estilísticamente Una chacarera Del monte Y una zamba Entonces Más que nada Me parecía interesante Tomar Esta Esta chacarera Del monte Por una razón Muy particular ¿No es cierto? En homenaje Un poco a Coco Gómez Que era Que fue su Principal Exponente Y que ha fallecido Hace muy poco Quería decir Que La mocha horcada De Coco Gómez Principal expositor Y promotor De su reconocimiento Como tal Género musical Fue destacada Por el gobierno Del Chaco Como patrimonio Cultural Del Chaco Por una ley Provincial La número 6.294 Del 2009 Así que Fíjense Desde allí Estamos Con esta Cuestión Emblemática ¿No? Hermosas las clases Hola Paulina Mi prima Muchas gracias Muchas gracias Bueno Después vamos a volver A una chacarera A una chacarera del monte Que la vamos a asociar Con una zamba Más o menos Con las mismas características Entonces Para trabajar Ahora Una zamba A ver esta Horacio Voy a tratar De mandártelo Después Por mensajitos ¿Sí? Por Te mando por el Facebook Por el Messenger ¿Sí? Vamos a trabajar La sentación De la zamba Caminando Marcando los tiempos Fuertes Y semifuertes La ritmita Voy a hacer 1 2 1 2 1 1 1 1 Cada paso El acento 1 2 2 3 El tiempo fuerte En el que cruza 1 2 3 Y también el cuarto 1 2 3 Y también el cuarto 1 2 Hay más Muy bien Vas a aplicar el pasito Entonces El paso Entonces El paso Es 1 2 1 2 1 2 Y cambio de dirección 1 2 1 2 1 2 Y cambio de dirección 1 2 1 2 1 2 Cambio de dirección 1 2 1 2 1 2 ¿Se entendió el paso? Vamos a utilizar eso ¿Se puede hacer de otra manera? Sí Pero lo vamos a hacer ahora De esta forma Así nos lo mezclamos Todas las posibilidades Y nos hacemos líos ¿Cierto? A ver Ya que está Lili por allí Conectada Vamos a poner un tema De mi amiga Liliana Rontisi Que está por allá Y titular De la Cátedra de Raza Fuenclóricas en la 1 Además de buena profesora y bailarina Excelente cantante Así que Este último trabajo Lo pueden encontrar en las redes Vamos a hacer el paso El acento es Soy solo El rumor Del río Entre las peñitas Por ser Como soy Los criollos me tocan Sencillidad Por ser Como soy Los criollos Me tocan Sencillidad A tu Mejor Ay Enredada En mil pañuelos Vamos a poner los pañuelitos Yo supe Escuchar Y aprender Del canto De los viejos Muevo el brazo Voy colocando el hombro El torso De manera orgánica Con el brazo Y con el manuelo Por siempre Bailaré Acoyar Acoyar Con mi brazo Humilde Al entregar Mi aire Querendo En Cachar Guayas Yo soy Zambita Como flor del campo Bien Sencillita Vamos a tomar el pañuelo Si No lo voy a doblar por la mitad Lo voy a tomar de un extremo Puedo cubrir el dedo mayor Puede quedar abajo O arriba Lo voy a dejar por debajo Cuando enarbole voy a hacer este movimiento de rotación de la muñeca Voy a utilizar el movimiento del brazo Es cantar Arriba Enagulando Cuando el corazón Lo manda Repito El sentimiento No es Sabe que anida La garganta Todo con el pasor El sentimiento El movimiento del brazo Lo yo hago con el cero Quedado en la garganta Adiós Ya me voy camino de la trinchera hacia el carnaval que es a donde mueren las tristezas Braseo En el rollo Puedo usar las dos manos? Si puedo usar las dos manos Siempre bailaré acollaradita con mi raza Humilde a entregar mi aire que quieren con engañar pavasas Yo soy sandita como flor del campo bien sencillita Perfecto, si está ese ejercicio del paso del sobrepaso vamos a tener ya resuelto el tema de la la samba Ahí estaba, Lili la escuchaste muy bien Esas son por Lili ¿Cómo puedo tener el fotocopia? Ya lo contesté Bueno Bueno, gracias Adri por tu saludo Vamos a hacer ahora una samba con la estructura ya resolviendo a ver si me fue acá que lo tenía a mano yo regreso vamos a hacer lo siguiente entonces las vueltas enteras las vamos a resolver a las bases y luego quiere decir que toda la vuelta como una circunferencia como lo bailamos en el gato cuando vaya a hacer el arresto voy a ir al centro y desde el centro voy a volver el paso que voy a hacer es este sobrepaso 3 4 y vuelvo en 1 2 3 y 4 vamos a hacer otra samba lenta y después vamos a pasar una samba un poco más animada ¿si? para juntarla con la chacarera del monte y vamos a hacer chacarera del monte y samba con el mismo estilo ¿estamos? vamos a poner esta entonces como práctica voy a salir con el pie izquierdo vuelta entera a la base vale me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia me han dicho que tus ojos reflejan tristeza voy a ir al centro el arresto el braseo que practicamos el árbol media vuelta dicen que la ingrata suerte media circunferencia mi prenda te ha sido esquiva hoy está mi guitarra y vuelvo llorando sentida muy rico mega vuelta a la vuelta pero no importa esta noche la mensajera es mi samba voy al centro llegaré a tu rancho cantando voy a la media vuelta en el rango llegaré a tu rancho cantando vida en el rango si al final hice pasos naturales de avance porque esos pasos naturales voy de frente los otros pasos caminados los resuelvo de manera lateral si vamos a poner Lili pasale en enlaces escuchan todo el trabajo tuyo excelente y de Fede adentro pienso que estarás sufriendo y aliviar tus peces quiero aunque yo prenda ingrata no tuve consuelo media vuelta que extraño destino el nuestro que nos une y nos separa llorando está el pañuelo que agita la salva a la vuelta pero no importa esta noche la mensajera es mi zamba llegaré hasta tu rancho cantando vida llegaré hasta tu rancho cantando vida en este caso no hice cambio de rol porque los recorridos son iguales lo que cambia es de interpretación de interpretación del rol de cada uno y eso es muy personal por lo tanto lo voy a dejar para que cada uno vaya pensando hacia adentro de sí mismo a ver cómo tendrían que interpretar cada uno en su propio rol una zamba así que muy bien buenísima esa zamba dice Beatriz genial 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 bienvenida Nidia hermosa 2 dice Gerardo muy bien no la habían escuchado miren que siempre la pongo yo y hay otra anocheciendo zamba que está en el material que la acabo de publicar después se los voy a compartir si no la pueden si no la pueden no pueden entrar después me avisan y lo vuelvo a compartir vamos a cambiar entonces a una zamba con otro estilo escuchen la misma coreografía cambia de estilo ya tenemos un copla acá vamos a escuchar la velocidad fíjense que está rápido voy a practicar el paso en hongos 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 es más rápida me pueden llegar golpecito con la punta cuando al mes fuiste yo le he sentido tu perro y tu amor por eso a mi alma ya no tiene calma sin sentir humor por eso a mi alma ella no tiene calma sin sentir humor eso cuando es la corje mira el lucero despierta el dolor y las estrellas saben mi perna y mi desolación vamos bien la energía que va a usar el pañuelo también va a ser un poquitito más intensa más fuerte ¿sí? a ver hermosa esa zamba bueno genial vamos a bailarla zamba y chacarera del monte y con eso vamos a terminar la clase ¿les parece? voy a poner esta así nos transportamos a los montes a los montes chaqueños a los montes santeños apagarle grillos y a la mano una cadena esta te la averigua no me acuerdo quién es la interpreté no te la paso si tienes algo eso es más fácil acuérdense que voy a resolver las bases cuando te fuiste yo he sentido tu perdido amor por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir tu amor cuando esta cuando esta corte mira el lucero despertador y la cestrella sabe mi pena y mi desolación meto vuelta vuelve mi vida que la noche mira cuando llegamos cuida dentro al centro y entre mi brazo miremos junto tu relleno se acaba y entre mi brazo y entre mi brazo la mujer y en sus paredes lloré en silencio mi gran padecer y en sus paredes lloré en silencio mi gran padecer esa cara que siempre cantaba alegrándonos también se ha ido y triste mi vida que solo Dios con el de mi vida que la noche ría cuando llegamos y entre mi brazo iremos junto mientras que las dos lloré en silencio y entre mi brazo y entre mi brazo y entre mi brazo muy bien y ahora si para terminar vamos a hacer una chacarera del monte a ver a ver vamos a ir con la mucha horcada porque es la más conocida es la que a todo el mundo les gusta así que a ver a ver me equivoqué de carpeta acá voy a voy a voy chacarera del monte Coco Gómez zapateo inicial vuelta en forma de 8 o el S vuelta directa zapateo en las vueltas San Diego de Rombo podemos variar un poquitito giro de la dama avance el varón eso todo gustó vamos a hacer zapateo dos otra vez en ese en uno hay zapateo zapateo en las vueltas una sola S voy a hacer me devuelvo este chico otro zapateo me devuelvo en ese zapateo que y y ¡Samba! ¡Oiga, Samba de Ocho! ¡Alequí no! ¡Samba! ¡Aquí se haga el fuego! Muy bien, muy bien Qué linda Ahí serás Bueno, me alegro chicos que les haya gustado mucho Bueno, veo cómo hacer para subirles estos resúmenes Como para que lo puedan tener y para que lo puedan practicar Oh, me la gusta, te quedaste hasta el final, pensé que no ibas a poder Así que les agradezco a todos Voy a despedirme con esta música de La Suma, se llama El Grupo Que es una chacarera también Mil gracias, dice Dante Gracias a ustedes por estar Patricia, Saludo María Cristina, gracias Pilar, gracias a mi abuelo Que después de las cuadreras Venían todos al ruedo Y al sonar de algún violín Acompañado de un legüero Les agradezco Bien, así puedo hacer una captura de batalla Tiempo glorioso decía Con esa voz tan sincera Aquel que no cante coplas Seguro se queda afuera Muy bien Esa era la manera De expresar los sentimientos Y tal vez improvisando Puedo hacer la captura Vamos a la fiesta del monte Ahora sí, ahora sí la hice Gracias a todos Bueno Esta es otra Escuchen de mi aline Que la pasen lindo A los del clonésimo Los veo el viernes en la escuela Que descansen Los que puedan ir Los que están anotados Para el viernes Los veo ahí Y a ustedes Los veo La semana que viene Chau chau